¿Por qué? Así inicio este video. ¿Por qué? ¿Por qué tanta lesión para el cuadro de Guatemala en los últimos dos meses? ¿Habrá algo malo que se esté haciendo con los preparadores físicos y algo que tenga que hacer FedeFoot o la liga para realmente no permitir que se lesione tanto jugador? Pues eso sigue afectando y es que hoy se ha confirmado que el plantel de comunicaciones al parecer deja totalmente afuera a Diego Santis del siguiente partido del cuadro crema por molestias y una posible lesión muscular. Lastimosamente Diego Santis está lesionado. Esperemos que este reposo que tenga le sirva para que no pase absolutamente nada mayores, pero sí que era uno de los refuerzos casi seguros que Tena iba a llamar para el siguiente partido y para que fuera parte de este microciclo accidentado que tendrá antes del partido contra Jamaica, la selección nacional de Guatemala. ¿Y por qué digo todo esto? Porque sin duda alguna, si en algún momento esta molestia muscular o posible lesión llega a ser cierto en uno de los siguientes partidos, posiblemente Guatemala se quedaría con un jugador menos por el cual Tena podría experimentar. Experimentar velocidad, técnica, táctica, el fútbol que maneja, si se acopla o no al esquema de Tena, a lo que quiere y obviamente yo siempre he dicho y a ustedes les consta, Diego Santis debería estar por lo menos probando para selección nacional porque es un jugador que tiene la habilidad y creo yo que con su capacidad física que ha demostrado y lo joven que es, puede aportar muchísimo para selección nacional de Guatemala. Y yo creo sin duda alguna, y se estaba hablando de que iba a ser uno de los jugadores que Tena iba a llamar para este momento, que Luis Fernando Tena realmente iba a tener en cuenta. Ahora bien, esperemos no pasa a mayores, no sea a más y obviamente simple y sencillamente con el reposo puede estar el bien. Pero entonces, si nos vamos al otro lado y hablamos de las lesiones, sin duda alguna tenemos que pensar por qué se lesiona a caballo, qué le pasó a José Ardón, ahora lo de Diego Santis, la molestia que tuvo Cuilapa Mejía hace ya como un mes, qué está pasando, será mucha carga muscular, no hay un protocolo en el cual puedan trabajar los asistentes o preparadores físicos para tener jugadores a punto y bien. Yo creo que hay cosas que en el primer mundo se hacen que deberían de empezar a implementarse en Guatemala. Aunque sí, no tengamos los estadios que queremos, la cobertura de fútbol que queremos, la forma de fútbol, ni se llenen los estadios a menos que juegue un municipal o un comunicaciones en el estadio, pero sin duda alguna deberíamos de empezar a implementar ciertos cuidados, técnicas y prácticas para que dejen de lesionarse tanto los futbolistas y obviamente podemos incluso hasta innovar en ese tema. Pero Diego Santis parece estar con una sobrecarga muscular, bastante, bastante preocupación, pero esperemos que el reposo sea suficiente para que él obviamente esté mejor y eso no impida el llamado de Luis Fernando Tena para el jugador cuando realmente se le necesite. Y habían dos opciones, ¿no? O era el zurdo González de nuevo porque ya estuvo con Tena una vez o era Diego Santis y parece que se estaba inclinando por Diego por lo que les digo, la velocidad, la forma de jugar, la juventud y obviamente era una muy buena apuesta a futuro para selección. Esperemos no pasa más, esperemos a un jugador que realmente pueda estar con selección y esto solo sea un susto. Pero ¿por qué tanta lesión? Y ojalá eso sin duda alguna deje de molestar al futbolista guatemalteco en general, que yo creo que se merecen jugar bien sin lesionarse tanto a pesar del mal estado de las canchas que eso también puede influir. Sin duda alguna, ¿qué es lo que tú crees? Espero tu comentario, déjame tu like, tu suscripción, ¿qué es lo que crees sin duda alguna? ¿Cómo solucionarías esto? Y mi gente, nos vemos. Hasta la próxima.